Dentomedic, Clínicas de Salud Dental. 20 años dibujando sonrisas. Día Grande de León, pasado por agua. No hubo tregua y la lluvia obligado a suspender este lunes la celebración de la tradicional Misa de San Juan ante la Capilla del Cristo de la victoria en plena calle ancha que finalmente se ha trasladado al interior del Templo de San Marcelo. Acompañados por las trompetas y tambores de la Banda Municipal de Música y los cuatro tradicionales maceros, una representación de la Corporación Municipal del Ayuntamiento ha protagonizado una simbólica procesión del viejo consistorio a la Iglesia de San Marcelo. Apenas unos metros que han dado paso a la celebración de la tradicional Eucaristía que ha citado a cientos de fieles que pese a la lluvia no quisieron perderse el acto más religioso de las fiestas de San Juan y San Pedro. Porque la lluvia no puede apagar el fervor en el Día Grande de León, en el que además no faltó la tradicional degustación de dulces y mistelas, eso sí, también bajo techo.